Información en vivo desde San Juan de Miraflores, distrito donde el precio del balón de gas doméstico continúa siendo de preocupación en los vecinos, principalmente de las zonas más altas y vulnerables de este sector, pues los precios pueden llegar a superar los 60 soles el balón de gas, pese que en la última semana se ha registrado una reducción en 2 soles de su precio. Conversamos con Ana Berrocal, distribuidora formal de Lima Gas, en Villa San Luis, en San Juan de Miraflores, quien nos brindó más detalles. Escuchemos. Bueno, hemos tenido una bajada de 2 soles en cada producto de la marca Lima Gas. La semana pasada, ¿cuánto llegaba a costar el balón de gas doméstico de 10 kilos? 60 soles. ¿Y hoy cuánto cuesta? 58 soles. La variación normalmente según las marcas también, ¿no? Sí, el tema de flete, pues un alquiler de local y hay varios puntos que suman, ¿no? Pues al precio del balón de gas también. Pero sí, llega a costar hasta unos 65 soles. ¿En qué distritos? En Surco, Miraflores, San Borja. La variación siempre ha sido en alta, siempre ha estado subiendo, subiendo. Tuvimos en un mes que publicaron mucho una bajada de 12 soles, donde el gobierno se pronunció mucho que sí había bajado 12 soles. Pero a la semana siguiente nos volvieron a subir 5 soles, 2 soles, 2 soles y así ha estado subiendo. Muchos se sienten, pues, mortificados porque no les alcanza. Este, pues, imagínense, de precio de 32, ahora que compren a 58 soles o a 55 soles, pues es una gran diferencia, ¿no? Para el bolsillo de cada ama. Dado estos precios altos, recordemos que varias familias en Hoyas Comunes han decidido cocinar a leña para evitar justamente estos gastos mensuales en los que, repetimos, se puede superar los 58 soles el balón de gas doméstico de 10 kilos. Información en vivo para Éxitos en Lima, 95.5.